en este caso. Para ustedes, ¿cuál es la relevancia? Si lo podrían describir, un poco ya lo habló Martín, pero ¿qué otros aspectos son relevantes para el por qué fomentar aún más la enseñanza del software libre en las universidades? Tal vez desde Chile, ¿qué te parece, Carlos? Sí, yo creo que paradigmáticamente, hoy más que nunca, trabajar desde la Universidad del Software Libre nos permite poder romper un poco el paradigma que se estaba estableciendo antes, como decía Martín, pero hoy con la pandemia vino de superón, vino fuertemente y se dio como una verdad revelada. O sea, llegaron estas empresas con su generosidad, como yo decía, y pasamos justamente a una realidad dada, determinada. Yo creo que hay el valor público que tienen las universidades de poder contribuir justamente a trabajar software libre, apunta justamente a democratizar el conocimiento, la cultura, la información, y sobre todo pensando que uno de los elementos más complejos y más trágicos que nos va a entregar esta pandemia es la mayor esprecha y la mayor desigualdad que se van a generar entre muchos estudiantes, entre la población, y sobre todo porque si algo no ha dicho la pandemia es que la enorme exclusión que existía previamente, la falta de regulaciones y de normas en materia de distribución de datos, soberanía, también a nivel digital, son temáticas importantes, incluso mucho más ya del acceso y cobertura a herramientas tecnológicas que nuestros estudiantes y nuestras familias tienen. Definir un rayado de cancha normativo es fundamental para poder avanzar nuestras sociedades de forma mucho más igualitaria, mucho más respondiendo a una justicia social fidedigna y que nos permita, por supuesto, profundizar nuestra democracia. Es una oportunidad, yo creo que hay mucho que puede contribuir, también, por supuesto, el mundo universitario desde esta mirada a través de software libre y sembrando justamente una ruta de cambio. Pero bueno, hablamos de enseñar, del aspecto tal vez más de la currícula, desde la tecnicatura de software libre en Santa Fe, qué aporte también se hace desde una visión más horizontal tal vez de la extensión o de cómo también está esa comunicación con la comunidad local, ¿no? ¿Qué sucede allí, Martín, con eso? Sí, lo que se trata de hacer, digamos, o sea, lo que tratamos de hacer como tecnicatura, digamos, de software libre, digamos, es esto, tratar de meter el software libre dentro de la universidad, ¿sí? Y esto es cambiar, como decía Carlos, un paradigma de una pedagogía de software libre, ¿sí? Que, como decía Carlos, bueno, hay que horizontalizarlo, hay que buscar otras lógicas, ¿no? Y esas lógicas, si bien el software libre siempre se discute o se charla que nacieron en los centros de investigación de las universidades y demás, bueno, hay cierto, cierto alejamiento o cierta brecha, por decirlo, entre la realidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creemos que hay que articular fuertemente con las comunidades, digamos, ¿no? Y esto es aprender también de cómo aprenden las comunidades o cómo generan conocimiento y cómo generan artefactos las comunidades, digamos, ¿no? Entonces, siempre es una forma más de, como dice Margarita Padilla, que son hacedores, digamos, de las comunidades hacedoras de tecnologías, digamos. Entonces, es esto, hacer, digamos, y aprender haciendo, ¿sí? Romper un poco la estructura más académica, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, de, bueno, de libro, sino que ir mechando esto de ir a aprender de una manera horizontal y práctica, digamos, ¿no? Y también pensando que articular esto con las comunidades, de que hay muchas cosas para aprender de las comunidades y hay formas de construir artefactos de manera conjunta con las comunidades, digamos, ¿no? Y artefactos y conocimientos, obviamente, ¿no? Hay muchos ejemplos interesantes. Uno que se me viene a la cabeza, el primero que se me viene a la cabeza es de redes comunitarias, ¿sí? Que donde las redes comunitarias, por lo menos acá el caso de Alter Mundi, no sé si lo conocen, es un caso donde se construyó, primero, artefactos modificaron, artefactos, para que cambien su, transformen su funcionamiento y después construir artefactos, ¿sí? Desde las comunidades, ¿sí? Artefactos tanto software como hardware para redes comunitarias, digamos, ¿no? Ese es un ejemplo que me parece muy relevante, digamos, para, como, como integral, digamos, ¿no? Donde en estas redes comunitarias también cruzan muchos movimientos, digamos, esto que decíamos antes del software libre, digamos, como movimiento social. Bueno, las redes comunitarias hay un fuerte, una fuerte idea de, bueno, trabajo para la gente, con la gente, y trabajo también de manera, de una inclusión muy fuerte de los movimientos de género, también, digamos, ¿no? Bueno.